En Correos estrenamos nueva imagen de marca. Más simple, más sostenible, más de ahora. Y como Correos es una marca de todo el mundo, se lo queremos comunicar a todo el mundo. Primero a nuestros empleados e empleadas. Hola, queríamos contaros que hemos renovado nuestra imagen de marca. Ahora es más simple, más moderna y más bonita. Que si tenemos en cuenta que hay más de 10.000 furgonetas de correos dando vueltas, 300 millones de logos en cosas y más de 30.000 carteros y carteras con su ropa por las calles todos los días, que nuestra imagen sea un poco más bonita es importante. Ni más para vosotros, que os vais a saltar de verla. A partir de ahora veréis una imagen más limpia. Todo amarillo y solo con la cornamusa representándonos. Pequeñita, como hacen las marcas muy conocidas, que quitan el nombre y se sigue sabiendo qué marca es. Pues eso, porque Correos es una de esas marcas muy conocidas. También veréis una imagen mucho más limpia en todas nuestras comunicaciones, como hacen las marcas modernas. Porque Correos también es una de esas marcas modernas. Esto de los dibujitos y los colores, como ya nos ha dicho alguno por aquí, se llama rebranding. Y si por favor se lo podéis contar a toda la gente que conozcáis, es que como Correos es una marca de todos y todas, se lo queremos comunicar a todos y todas. Gracias. Luego a los que escuchan la radio... Hola, queríamos contaros que en Correos tenemos nueva imagen de marca. La reconoceréis porque es igual que la antigua imagen de marca de Correos. O sea, bueno, no es igual, pero que es parecida. Ahora es más simple, más digital, más de ahora. Que igual dices, ¿y para qué me cuentan a mí esto de la imagen nueva? Porque creemos que si cambias una marca que es de todos y todas, se lo tienes que comunicar a todos y todas. Los nuevos tiempos llegan por Correos. Ya verás, es la típica cosa que basta que te lo digan para que luego no dejes de verlo por todos los lados. Hola, queríamos contaros que en Correos tenemos nueva imagen de marca. La hemos actualizado. Ahora es más simple, más sostenible, más digital, más de ahora. Y como Correos es una marca de todos y todas, os lo queremos comunicar a todos y todas. Como nos gusta mucho cómo ha quedado, hemos preguntado en el Reina Sofía. A ver si nos pueden poner el logo así en un marquito o algo. Nos han dicho que en principio donde el Guernica no, pero bueno, que lo están mirando. Los nuevos tiempos llegan por Correos. A los que están en Internet. Correos estrena nueva imagen. Y como es una marca de todos y todas, se lo comunicamos a todos y todas. Este es el logo antiguo. Y este es el logo nuevo. Correos. Cruz doble M. Raya espiral. Azul. Cruz doble M. Raya espiral. Amarillo. Cruz doble M. Raya espiral. Cruz doble M. Raya espiral. ¿Qué? ¿Ya sabes cómo es? Sí, es cruz, montañita, línea. No, no. Cruz doble M. Raya espiral. Cruz doble M. Raya espiral. Mucho más simple. Y más moderno. Así es el nuevo logo de Correos. Así es el nuevo logo de Correos. Ya lo iréis viendo. Ya lo iréis viendo por ahí. Como por ejemplo, en un buzón. Cruz doble M. Raya espiral. En muchos buzones. Cruz doble M. Raya espiral. En una furgoneta. Cruz doble M. Raya espiral. En muchas más. Cruz doble M. Raya espiral. Cruz doble M. Raya espiral. Funciona en grande. Cruz doble M. Y también en pequeño. Cruz doble M. Raya espiral. Cruz doble M. Raya espiral. Correo se estrena nueva imagen. Más simple, más moderna. Los nuevos tiempos llegan por correos. A los que van al cine. Correo se estrena nueva imagen. Y como estáis ahí sentados atentos esperando a que empiece la peli, pues aprovechamos y os lo contamos. Correos. Y como es una marca de todos y todas, se lo comunicamos a todos y todas. A los que pasan por sitios céntricos. A los que leen la prensa. A los que van por la calle, en general. A los que van por la calle, en general. O pasean por barrios modernos. A los que pasan a echar un vistazo a las tiendas de moda. A los que salen un momento de la discoteca. Y bueno, a todo el mundo que podamos. Incluso vamos a hacer algo que no se hace nunca. Compartir nuestra presentación interna con todo el mundo. Si haces un cambio en una marca que es de todos y todas, se lo tienes que comunicar a todos y todas.